Me gusta Navidad. Me gusta Artefacta. Me gusta el WhatsApp. Me gusta Artefacta. Me gusta el Face. Me gustan los descuentos. Me gusta Artefacta. Y un Smartphone gratis. No solo me gusta, sino que me encanta. Esta Navidad Artefacta te regala el 50% de descuento en tus cuotas. Más un Smartphone gratis por tus compras. Me gusta la Navidad, pero más me gusta en Artefacta. Artefacta. Facilita tu vida.